Huehuete Rango Y para ser más exactos, ahora radica en PT Lo vio nacer a Guasareca, esa es su tierra natal A su padre no olvida, quien lo enseñó a trabajar Nació en el año 90, es un hombre a todo dar Samayo es su apellido, un orgullo familiar Cada vez se echa los tragos, solo para disfrutar Siempre está bien precavido, pero gozando al vión Se cuida de las envidias, aunque es de gran humildad Protege a su familia, para él es lo más sagrado Él trata como lo trate, ni bueno es hacerle lo enojar Su pasión son los caballos, lo heredo de su apa En el rancho con los compas, seguido va a disfrutar Pero todo con medida, pa' que nada salga más En fiesta de su cumpleaños, tiene invitados de honor Quienes lo han respetado y respaldado a la vez Se ha ganado su confianza, es por su forma de ser Samayo es su apellido, un orgullo familiar Cada vez se echa los tragos, solo para disfrutar Siempre está bien precavido, pero gozando al vión Se cuida de las envidias, aunque es de gran humildad Protege a su familia, para él es lo más sagrado Él trata como lo trate, ni bueno es hacerle lo enojar